Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osamenta, de un genio salvador Dalí Bigote roco-coco, de dónde acaba el genio, a dónde empieza el loco Mirada deslumbrada, de dónde acaba el loco, a dónde empieza el nada En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express Es el vapor que va saliendo por la pesta, mágica luz en cada ques Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pindel Dígala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en mí Que andamos justos de genios, de un genio salvador Dalí Realista y surrealista, con luz de impresionista y trato impresionante Delirio colorista, pulirio y oculista, de ojos peligrantes En tu paleta mezclas místicos aspetas, con bayonetas y con cetas Y en tu cerebro, galarios y las pesetas, buen catalán, aná, coleta Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pindel Dígala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida, queremos que estés aquí De un genio salvador De un genio salvador Dalí Dígala de piel